¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy haciendo hoy día con ustedes un unboxing porque me compré estos zapatos de vadeo. Finalmente, dado cosas que han pasado que no voy a explicar, voy a guiarme toda la temporada de pesca en Chile. Yo pensé que me iba a quedar hasta diciembre, así que preferí comprar algo que me mantuviera seguro. Y como ahora voy a estar guiándolos a ustedes, por si quieren salidas guiadas pueden dejarme aquí un comentario o contactarme por Instagram o Facebook para acordar una forma de cómo juntarnos. Voy a estar haciéndolo en Puerto Montt y aquí voy a poner el link a la página web www.simonucaconmosca.cl para que puedan agendar una salida de pesca conmigo. Bien, vamos entonces a estos zapatos de vadeo. Como les digo, me voy a quedar acá toda la temporada, por lo tanto prefiero andar con algo seguro. Mis zapatos actuales que tengo son uno de mis favoritos porque secan súper rápido, que son los Patagonia Ultra Light Waiding Boots, que ya no fabrican, es una versión muy antigua, pero son con suela de goma. Cuando estaba en Calama me andaba muy bien porque el fondo del río loa es muy arenoso, hay mucha piedra y caminaba mucho, entonces andaba bien, pero para los ríos del sur de Chile no andan tan bien y por eso compré estos Vision de suela de fieltro, como dice ahí, en talla número 9, 42. Yo en talla de zapatos soy 41, me compré estos 42 porque fui con los waders a la tienda a probármelo y me quedan bien. Por lo tanto, para todas las personas que piensan comprarse un zapato de vadeo de la marca Vision, al menos el modelo Tosu, yo creo que la mayoría son similares, utilicen o compren un número más que el número de zapatos que calzan. Así es como viene la casa, esta es la versión 2.0 de los Tosu, es un modelo que viene fabricando Vision hace bastante tiempo y es un modelo que me gustó. Habían varios modelos ahí en la tienda y les voy a contar cuando vayamos abriendo para que vean lo que trae. Ya les mostré la caja por todos lados salvo por abajo, por abajo no tiene nada. Vienen con estos papelitos y aquí está el zapato. Es una tela de fieltro pegada al fondo de la suela. La ventaja de aquí abajo que en vez de ser de goma eva como las versiones más baratas, a diferencia de eso, tiene un mejor soporte, no solamente por esta parte que ya no es goma eva, entiendo que es poliuretano, de todas formas voy a dejar aquí en la descripción del vídeo todos los materiales en los que están construidos para no equivocarme. Tiene una mejor protección aquí en los laterales, una mejor protección aquí en la punta, nos patea muchas rocas cuando badea. Bueno, los hoyos de drenaje, otra protección está negra hasta que aquí arriba viene una tela Ripstop de cordura, que quiere decir que sea Ripstop, que la forma en que está fabricada la tela, en el caso de una rajadura, evita que la rajadura siga creciendo. Lo otro simpático o que me gustaron de estos bototos es el sistema de los cordones. Hay unos bototos que compré de Reddington que el sistema de los cordones hacía que los cordones se rompieran y en este caso esto al ser tela no se rompen. Bueno, aquí les estoy mostrando todos los detalles y las cosas que son importantes de que se tienen que fijar en la compra de zapatos de badeo. Esto es importante por el tema que les decía de patear roca, esto hasta arriba igual nuevamente por el tema de las rocas. El soporte, la goma EGA, si uno está todo el día de pie, la ventaja que tiene que es liviana, pero afecta un poquito la espalda. Un detalle atrás está todos los detalles, las costuras en celeste, el color es gris. Se va a apreciar bien en cámara, yo por lo menos la pantalla de la cámara lo veo bien. Y les quería mencionar que en la parte superior deja de ser ripstop, cordura y pasa a ser de un material similar al neopren, por lo menos al tacto se siente así. Por dentro tiene la ventaja que la lengüeta, además del símbolo y la talla de los zapatos y el número de serie o modelo, no sabría decirle. Vamos a sacar esto que entrar adentro. Tiene una plantilla removible, no la voy a sacar ahora, pero lo otro simpático de aquí, no sé si lo alcanzan a apreciar aquí bien, es que esto evita que las arenas se le meta por acá y lo tiene bastante arriba, más la protección de los gravel guard de los waders, es una buena protección que evita que la arena o tierra o gravilla entre. Lo simpático, o para que se evita eso, obviamente es para hacer que dure más el calcetín de neopren de nuestros waders. Aquí al lado, como pueden observar, tienen dos hebillas metálicas para ajustar mejor esto en torno a los tobillos. No tiene mucho acolchado en los tobillos, lo que yo agradezco porque los bototos anteriores es lo mismo. Mientras menos acolchado tenga un bototo de vadeo es menos material que absorbe agua y por lo tanto se hace más liviano de caminar en las jornadas. Esa es la filosofía de por qué me compré los dos. La filosofía que hay detrás de mi pensamiento, eso me refiero. Vamos a sacar el otro, lo vamos a poner acá en la mesa para que los vean, izquierdo y derecho. Como pueden ver solo uno trae la etiqueta pero así se ven los dos. Esos son los detalles de los dos. Algo que no mencioné es que estas lengüetas de acá sirven para poner el dedo, para meter los zapatos. Y esto de acá tiene la ventaja de que sirve para apoyar con el sacado de los zapatos. No es muy pronunciado como otros bototos, pero lo tiene justo donde está el logo de visión. Otro de los aspectos técnicos que no he mencionado de este bototo es que este esta tela en el centro de la lengüeta, además de tener un lugar para tirar de ella y acomodar bien. Es blanda pero tiene unos lugares donde se pueden pasar los cordones y así no queden tan expuestos acá arriba y para hacer un manejo. Si a ustedes no les gusta no es necesario ponerlos ahí debajo, pero quería mencionar que se puede y va a depender obviamente del gusto de cada uno. Pero la línea en la que sigue esta idea estética y funcional también la comparte aquí la wincha trasera que ya les había mostrado. Comentar nuevamente y recalcar porque es importante que esto sea alto para proteger de las rocas alrededor del pie y esta goma hace que toda la parte de la puntera del bototo dure más. De todas formas yo para mí espero que me dure una temporada, si dura una temporada para mí es suficiente, pero de lo que he escuchado de gente que ya tiene los Vision Tosu que los tiene más de una temporada porque esto como les digo no son la primera iteración. Dicen que viene trabajando en estos bototos hace tiempo y les han durado muchas temporadas y personas que salen harto. Como yo salgo harto, como les digo voy a estar guiando más detalles de las guías acá en www.simonucaconmosca.cl en Puerto Montt y alrededores obviamente a precios accesibles para todos ustedes. Podemos conversar de esto y otros temas. No se queden con los vídeos, yo creo que es importante salir conmigo para mejorar en terreno sus técnicas de pesca. Eso era entonces amigos, si este video les gustó denle un like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.